El gobierno de Venezuela y la oposición lograron un acuerdo para que dinero estatal que está congelado se destine a gastos humanitarios con la gestión de la ONU. Estados Unidos respondió permitiendo que la petrolera Chevron vuelva a operar en suelo venezolano. Se suspendió el paro cívico que había en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra y que había comenzado hace 36 días. Los líderes accedieron a desbloquear las carreteras de la región más rica debido a que el Congreso avanza en el debate sobre el censo poblacional. Y Costa Rica jugará el domingo contra Japón en el Mundial de Fútbol e intentará reivindicarse luego de su derrota frente a los españoles, mientras que La Roja enfrentará a Alemania en el duelo más intenso de la jornada. Ampliaremos desde Doha. Bienvenidos a las noticias que France 24 dedica a América y también al Mundial. Yo soy María Clara Calle y es un placer saludarlos. Y comenzamos hablando de las noticias relativas a Venezuela, porque el gobierno de Nicolás Maduro se reunió el sábado con la oposición en México y allí firmaron el segundo acuerdo parcial que han tenido. El nuevo pacto pretende descongelar entre 2.800 y hasta 5.000 millones de dólares que Venezuela tiene congelados en el sistema financiero internacional y dedicarlos a acciones humanitarias. Estados Unidos vio con buenos ojos el acuerdo y en respuesta le permitió a la petrolera Chevron operar de nuevo en Venezuela. Venezuela está de vuelta. Gobierno y oposición firmaron un nuevo acuerdo con el que buscan recuperar recursos del Estado bloqueados en el sistema financiero internacional. En el acuerdo figura cooperación en gastos humanitarios, como el pago de proyectos de atención médica valorados en más de 2.700 millones de dólares y la reparación de redes eléctricas. El presidente Nicolás Maduro lo celebró en Twitter. La firma del segundo acuerdo parcial entre el gobierno bolivariano que presido y la plataforma unitaria de una de las oposiciones abre paso a un nuevo capítulo para Venezuela, en función de seguir avanzando hacia la paz y el benestar que todas y todos los venezolanos anhelamos. Este es el segundo acuerdo que llega después de que la mesa de negociación política fuese suspendida formalmente en octubre de 2021. Sin embargo, Venezuela trata de recuperar activos perdidos internacionalmente. Y aprovechar su posición en un mercado energético en crisis. Esto se demuestra cuando instantes después del anuncio de la firma entre gobierno y oposición, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que autoriza a la petrolera Chevron a retomar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales. Esta acción refleja la política de larga data de Estados Unidos de proporcionar un alivio de sanciones específico, basado en pasos concretos que alivian el sufrimiento del pueblo venezolano y apoya en la restauración de la democracia. Movimientos que confirman que Venezuela está de vuelta en el tablero político internacional. Se tensionan más las relaciones entre el presidente de Perú, Pedro Castillo, y el Congreso. El sábado, los legisladores aprobaron interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional en contra del mandatario, en un intento por anticiparse a una posible disolución del Parlamento que podría hacer Castillo. Y es que el Congreso rechazó esta semana un voto de confianza que pedía la presidencia para aprobar un proyecto de ley que pretendía limitar los referendos. Cuando los legisladores lo negaron, el ex primer ministro Aníbal Torres renunció y el gabinete se tuvo que renovar. Según la Constitución peruana, el presidente puede disolver el Congreso si éste rechaza un voto de confianza en dos ocasiones, a lo que los legisladores quieren adelantarse, yendo al tribunal para que se pronuncie sobre cómo el gobierno interpretó el rechazo al voto de confianza. Por su parte, la presidencia del Poder Judicial convocó una sesión para el domingo en la que se espera que el presidente Castillo pueda limar asperezas con el líder del Congreso. Y en Bolivia se suspendió el paro indefinido que había comenzado desde hace 36 días en Santa Cruz de la Sierra. Los líderes cívicos levantaron las manifestaciones luego de que el Congreso reactivara un censo que el presidente Luis Arce había postergado hasta 2024. La Cámara Baja ya aprobó el proyecto y ahora lo debatirá el Senado. Si se aprueba, la ley le permitiría a la región más rica de Bolivia tener más escaños en el legislativo. Tras 36 días, levantan la huelga en Santa Cruz de la Sierra. La Cámara de Diputados Boliviana decidió que el censo que había frenado el presidente Luis Arce se celebrará el 23 de marzo de 2024. La ley fue aprobada por dos tercios de la Cámara Baja y fue enviada al Senado para su revisión antes de que sea promulgada por el presidente Arce. El censo, el primero en más de una década, permitirá que los escaños del Congreso sean redistribuidos antes de las elecciones generales de 2025. La oposición había acusado al gobierno de querer retrasarlo, ya que el oficialismo podría salir afectado en las elecciones generales. Los líderes de Santa Cruz anunciaron que aún siguen pendientes de la completa aprobación de la ley. En la región más grande de Bolivia, rica en soya, la huelga dejó mil millones de dólares en pérdidas, según el Ministerio de Finanzas. Mire, ya yo andaba nervioso, ansioso, medio bravo, medio triste, pero por fin hoy una buena noticia que volvemos a la normalidad. Los resultados del censo se entregarán en septiembre, por lo que podrán aspirar nuevos representantes políticos y obtener asignaciones económicas para la región. El desierto de Atacama, en Chile, se ha convertido en un vertedero de basura industrial. Este sitio es ahora un cementerio de carros viejos y de ropa nueva o de segunda mano, lo que ha creado un problema ambiental en esta región del continente. Miles de toneladas de desechos en el desierto de Atacama, uno de los más bellos de América del Sur. Aquí hay restos de carrocerías por miles y ropa más allá de donde alcanza la vista. De hecho, esta es una montaña de ropa, solamente que está tapada con tierra. Una camisa de cualquiera podría terminar aquí, porque estas toneladas de prendas provienen del mundo entero. Hay otras que están en perfecto estado, como este vestido fabricado en India. Todo constituye una amenaza para el medio ambiente, según esta activista. Y no preguntarnos, es que fue Juanito, es que eso la sofre, sino que es decir, este es tu terreno y acá tienes metidas muchas toneladas de ropa, que son un peligro, son un riesgo ambiental, son un peligro para la salud de las personas, y no corresponde. Estos últimos años, el desierto de Atacama se ha llenado de vertidos no autorizados. Chile se especializa en el comercio de segunda mano. La mercancía llega hasta aquí a través del puerto de Iquique, proveniente de Europa, de Asia o de Estados Unidos, antes de ser llevada al mercado chileno o exportada a los países vecinos, salva una parte de la mercancía que se queda en el desierto de Atacama, abandonada por los intermediarios. El alcalde de una de las comunas de la región denuncia la pasividad del Estado. Es como el patio trasero, ya ni siquiera somos el patio trasero local, sino que somos el patio trasero del mundo, que es peor. No hay conciencia todavía para poder resolver este problema, por el contrario. Chile recibe cada año unas 59.000 toneladas de ropa y mucha termina perjudicando al medio ambiente, como en este caso en el desierto de Atacama. Y de esta situación en el desierto pasamos a hablar del volcán Villarrica, ubicado en el sur de Chile, que ha aumentado su actividad arrojando lava y gases. Las autoridades emitieron una alerta amarilla en las regiones vecinas y declararon una proporción de 500 metros alrededor del cráter como zona de riesgo, mientras que el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile anticipa que habrá pequeñas explosiones de rocas, pero que no hay un riesgo inminente de erupción. Y cerramos con noticias del Mundial de Catar. Costa Rica es la única selección latinoamericana que jugará en la jornada del domingo al medirse frente a Japón y reponerse de la goleada de 7 a 0 que le propinó España. Canadá, por su parte, se enfrentará a Croacia. Vamos a Doha, donde nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo nos cuenta lo destacado que habrá este domingo. Este 27 de noviembre es un domingo de pasión futbolística aquí en Catar 2022 con cuatro partidos de los grupos EIF. Será el grupo E el que comience y cierre esta jornada primero con el Japón-Costa Rica, los nipones que vienen crecidos tras ganarle a Alemania, un triunfo histórico, mientras que los ticos pues tienen que haberse ya levantado de esa humillación que vivieron ante España. Y es precisamente la juventud de La Roja la que va a medirse a la muy plena renovación de la Mensaft Alemania que está obligada a ganar para seguir todavía con vida aquí en Catar. Los dos otros partidos será el de Bélgica ante Marruecos y Diablos Rojos que seguramente van a tener un partido bastante físico entre los africanos que hicieron un excelente juego a Croacia, la subcampeona del mundo que a su vez se enfrentará a Canadá. Hasta aquí la información, pero ustedes sigan conectados a France 24.